¡Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking! ¿Queréis aprender a hacer este hojaldre relleno de pollo y queso? Pues nosotros os vamos a decir cómo prepararlo. ¡Hola, Juanan! ¡Hola! Para esta receta vamos a necesitar 1 pechuga de pollo troceada de dados 2 cebollas grandes a láminas un poquito de azúcar moreno una cucharadita pimienta 50 gramos de queso mental un huevo y una lámina de hojaldre ¡Vamos con la receta! Para comenzar vamos a dorar la cebolla Para ello vamos a poner una sartén a fuego y cuando ya esté un poco caliente ponemos un poquito de aceite como veis y añadimos la cebolla que ya tenemos cortada en juliana Añadiremos un poquito de pimienta y un poquito de sal y dejaremos que se vaya cocinando poco a poco Una vez como veis tenemos la cebolla ya medio dorada añadiremos el azúcar yo he usado azúcar moreno pero si tenéis azúcar blanco también lo podéis utilizar igualmente mezclamos un poquito y dejamos que caiga de cara a minimizar la cebolla Una vez que tenemos la cebolla bien pochada añadiremos el pollo a dados una vez que tenemos el pollo preparado vamos a preparar el hojaldre para ello vamos a cortar el hojaldre en cuatro mitades y para cerrar la mitad justa os contaré un truco dobláis así marcáis y así ya tenemos las cuatro partes del hojaldre marcadas y perfectas para cortar y ahora vamos a rellenar el hojaldre para ello repartimos el ralleno de pollo que habíamos hecho antes lo vamos a repartir en el centro un poquito hacia el lado colocamos un poquito de queso intentando siempre no asociar los bordes vamos ahora a batir el huevo que teníamos antes lo batimos un poquito y lo vamos a utilizar para pincelar los bordes y así cerrar mejor el hojaldre lo batimos bien y con el pincelito le damos así a todos los bordes y ahora ya vamos a cerrarlos cogemos un extremo y lo colocamos así y con la ayuda de un tenedor podemos hacer dos marquitas para que quede más bonito y también nos aguante mejor el cierre y hacemos el mismo con el resto y hacemos el mismo con el resto ahora solo nos queda pintarlo por fuera con el huevo y los hornearemos a 180 grados durante unos 25-30 minutos hasta que estén doraditos y una vez lo sacamos del horno este es el resultado esperamos que os guste y hasta aquí la receta de hoy debajo del vídeo os dejamos los enlaces a nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos para las novedades del blog y del canal si os ha gustado el vídeo dadle al dedito para arriba comentarnos que os parece la receta y si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal nos vemos en la siguiente receta